Vamos a meditar en este momento, después de haber ya hecho una purificación de una semana, vamos a trabajar ahora en la purificación y llenura del Espíritu Santo. Para ello, vamos a empezar ahora respirando profundamente, inhala, exhala, inhala, profundo, exhala, inhala, profundo, exhala, respira profundo, respira tranquilamente, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, nueve, inhala, respira profundamente, exhala, ocho, respira profundamente, que sienta tus pulmones, tu cerebro, exhala, siete, inhala, profundamente, exhala, relájate, relaja todo tu ser, inhala, profundo, exhala suavemente, seis, inhala, respira profundamente, exhala, siente que te estás conectando con el Dios Altísimo, respira profundamente, inhala, exhala, seis, inhala, profundo, exhala, 4, inhala, profundo, exhala, 3, profundo, inhala, profundo, despacio, exhala. Inhala, 2, profundo, exhala, 1, inhala, profundo, exhala. Repite como modelo después de mí. Próximamente harás tu propia meditación. Padre, vengo delante de usted para pedirle que quiero sentir su presencia. También invoco la presencia del Dios Altísimo en este momento, verbo y fuente de toda vida. También invoco la presencia del Espíritu Santo, su Espíritu Padre, quien trabaja conmigo. Y ha trabajado por este tiempo. Y quiero, Padre, que trabaje aún más. Vengo delante de usted, Padre, para pedirle perdón por todas las cosas que me han alejado de usted, por todos mis pecados. Ya me he purificado y le pido también perdón por las cosas malas que hice y por las cosas buenas que dejé de hacer. Perdóneme, Padre, se lo suplico, se lo pido, con amor y devoción, en el nombre del Dios Altísimo. También me presento delante de usted para decirle que en este momento perdono a todos, a todas las personas que me han hecho daño, a todos los que están planeando hacerme mal, los perdono, Padre, y le pido, me ayude para que sus planes no se lleven a cabo. También le pido que detenga cualquier ataque o cualquier mal que quiera recaer en mí o en mi familia. Le suplico que me proteja, también que proteja a mi núcleo familiar y proteja a los que amo. Envuélvanos en esferas de luz, esferas de energía, de fuego y santidad, y aleje cualquier ser que quiera hacernos daño. También le pido que envíe ángeles protectores de la Legión de Miguel, para que nos protejan cada día de nuestra vida, hasta la eternidad. También le suplico, purifique este lugar, con burbujas expansivas de luz, energía pura, de fuego y santidad, para que sólo su Espíritu Santo, yo, estemos en este tiempo y en este lugar, para iniciar esta meditación, en la que le pido, que su Espíritu Santo, entre en mí, entre en la dimensión de mi alma, y selle mi alma, selle mi Espíritu, y lo fusione, transformándome en un nuevo ser, en un hijo suyo. En el nombre del Dios Altísimo, fuente de toda vida, se lo pido. Y confío que así es, y que así será. Gracias, gracias, gracias. Sigo respirando profundamente. Y digo, Espíritu Santo, Ayúdeme, Ayúdeme a entrar a la dimensión de mi alma. Ayúdeme, e invoco el Espíritu de Sabiduría, del Dios Altísimo, para que me ayude a entrar a la dimensión de mi alma. También invoco al Espíritu de Poder, para que me ayude a entrar a la dimensión de mi alma. Ayúdeme, ayúdeme. 5, respiro profundo, exhalo, 4, inhalo, respiro profundo, Espíritu Santo, Espíritu de Sabiduría, y Espíritu de Poder del Dios Altísimo. Ayúdeme a entrar a la dimensión de mi alma, y a poder ver, poder verlos, poder sentir, poder profundizar en mi interior, poder ver qué hay dentro de mí, poder ver qué hay en el interior de mi alma. y poder ver qué hay en la dimensión de mi alma. Expiro profundo, exhalo, 3, Espíritu Santo, Espíritu de Sabiduría del Dios Altísimo, Espíritu de Poder, Espíritu de Inteligencia, ayúdenme a conectar con sus espíritus, y poder ver qué hay en la dimensión de mi alma. Ayúdenme a conocerme, y ayúdenme a co-crear mi espacio dimensional del alma. Donde puedo amar, donde puedo aprender, donde puedo ser feliz, donde puedo irradiar luz, donde puedo desarrollar. 3, 1, respiro profundo, 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 exhalo, mira a tu alrededor, mira a tu alrededor, qué ves, en este momento, vas a ver enfrente de ti, y mira la luz, que está al fondo de tu lugar, puedes mirar a tu alrededor, mirar un bosque, mirar un bosque, mirar un lugar oscuro, mirar una ciudad, mirar una habitación, que ves, mirar una jungla, mirar una playa, mirar una isla, que está cerca del mar, o estás cerca de un lugar, con muchas flores, como un valle, o estás en una meseta, y tienes una vista hermosa, o estás en una montaña, que ves, ahora quiero que te fijes en un punto, que viene lejos de ti, frente a ti, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, mira ese punto, de luz, que viene creciendo, y miras como una esfera, como un sol, que viene hacia ti, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, del Dios Altísimo, venga, Espíritu Santo, ven, se está acercando esa luz, se está acercando ese sol hacia ti, Espíritu Santo, purifíqueme, Espíritu Santo, saque cualquier ser que haya en mi interior, Espíritu Santo, Espíritu Santo, revéleme, cualquier ser que esté también aquí, en este interior conmigo, venga, Espíritu Santo, y protéjame, teniendo siempre la mirada frente a ese sol que viene hacia ti, mira a tu alrededor, sintiendo la protección de ese sol, que miras, que miras, logras ver algo, mira a seres a tu alrededor, que miras, miras, miras animales, miras seres con forma felina, miras seres con forma demoníaca, miras seres con formas gigantescas, miras seres con formas de humanoides, miras seres con muerciélagos, miras seres con formas como de murciélagos, ¿cuántos son? ¿muchos? ¿pocos? ¿nubes de ellos? Míralos, el Espíritu Santo te está protegiendo, Espíritu Santo, ven, lléneme con su luz, ahora siente como el Espíritu Santo, que está a una distancia de ti, te envía un rayo de luz, y te envuelve, con ese rayo de luz, en una esfera de luz y poder, y sigue avanzando hacia ti, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, sigue avanzando hacia ti el Espíritu Santo, mira todos esos seres que están ahí, todos los seres que están ahí se han alimentado de ti, miras personas ahí dentro, miras espíritus desencarnados, o personas desencarnadas, con forma física normal, miras rostros que te parecen familiares, que miras, retene en tu memoria, porque van a desaparecer de ahí, Espíritu Santo, ven, ya el Espíritu Santo solamente está a unos metros de ti, y tiene completamente iluminado ese lugar, se acerca a ti, como un sol gigantesco, algo de cientos de metros de grande de luz, está gigantesca su luz, y está frente a ti, ya sabes que hay en tu entorno, sabes quién eres tú, mira tu estado, mira tu cuerpo, cómo estás, estás, completamente tu piel desnuda, con ropa, qué tipo de ropa, cómo es tu piel, cómo son tus manos, toca tu piel, cómo son tus piernas, cómo es tu cuerpo físico, te miras con cuerpo humanoide, qué forma tiene, te miras con cuerpo felino, cómo es tu cabello, qué color tiene, es largo, está corto, qué altura tiene, mírate, estás protegida, protegido en este momento, tienes protección en este momento, que está el Espíritu Santo en frente de ti, siente la radiación de su poder, siente la radiación y profundidad de su poder, siente su fuerza, que está penetrando en ti, ahora con ese sol del Espíritu Santo que tienes frente a ti, mira cómo, saca un ser de esa luz potente, luz completamente de la esencia de él, con forma física humanoide, humanoide, y extiende sus brazos, extiende sus brazos, para tocar tus manos, ahora tú, levanta tus manos espirituales, levanta tus manos, levanta tus manos, y él, va a tomar tus manos en este momento, prepárate, siente su energía, que va hacia ti, siente su poder, que va hacia ti, siente su fuerza, que va hacia ti, y toma tus manos, siente su energía fluyendo, mira tus manos, están volviéndose luz, como lo es él, luz, fuerza, fuego, y poder, es su hacer, energía, santidad y fuerza, te está transmitiendo, muy fuerte, muy potente, sientas como tu corazón se acelera, sientes como todo tu ser, está en ti, ensimismado, sientes su fuego, sientes su energía, recorriendo todo tu ser, y cubriéndote, todo tu cuerpo, una radiación fuerte y potente de luz y fuerza, de energía potente, de un poder increíble, rodeándote a todo tu alrededor, adorno, siente, como esa fuerza, sigue caminando por tus brazos, y volviendo la luz, completamente luz, todos tus brazos, siente como va por tus hombros, toda esa energía convirtiendo tu cuerpo en un cuerpo de luz, purificando tu ser, siente tu energía, fusionándose con la energía del Espíritu Santo, la energía, que va con fuerza, con poder, y va descendiendo, por todo tu cuerpo, está iluminando tu espalda y tu pectoral, va bajando, completamente, por tu cintura, y te vas convirtiendo toda y completamente en un ser de luz, y sigue bajando, convirtiéndote en un ser de luz, sigue bajando, llega a tus piernas, y va convirtiéndote completamente en un ser de luz, sigue bajando, convirtiéndote completamente en luz, siente su fuerza, su poder en tus piernas, que sigue descendiendo tus rodillas, siente su fuerza, y su poder, mira tu alma, que se está cubriendo, completamente de luz, ahí, estás tú, con tu alma, estás ahí, profundamente, concentrado, en la luz del Espíritu Santo, llénate de su luz, llénate de su poder, va por los tobillos, toda la luz bajando, pantorrilla, tobillos llenándose de luz, tus pies, ahora mira como tus pies destellan, luces cada dedo de tu pie, chorros de luz destellan, ahora mira, que el Espíritu Santo, está moviendo su mano, derecha, y la está metiendo, suavemente, en tu interior, en tu corazón, toma tu corazón, y le inyecta luz, siente la luz, siente el poder del Espíritu Santo, siente la fuerza, siente la pureza, siente la santidad, siente ese poder, siente como te está purificando todo tu corazón, suavemente, retira la mano, de tu corazón, y ahora, está poniendo, su mano, su mano, en tu cabeza, ahora siente como está, entrando su energía, su luz, su fuerza, en tu cabeza, siente su fuerza, siente su luz, en tu cabeza, siente como penetra su mano, y está purificando tu mente, tu conciencia, está purificando todo pensamiento, todo tu pasado, todos los recuerdos, todas las ataduras, todo lo que te encadena mentalmente, lo está purificando y lo está liberando, siente su energía, siente su poder, siente su purificación, siente su fuerza, que te hace libre en este momento, de cualquier cadena, de cualquier mal sentimiento, de cualquier esclavitud, ahora, saca lentamente, esa mano de tu cabeza, y la vuelve a poner en tu mano, están las dos manos conectadas con la fuerza del Espíritu Santo, y en este momento, ahora vas a destellar, y absorber su luz, luz del Espíritu Santo, mira al Espíritu Santo, cómo va creciendo esa luz como sol, y entra en ti, y ahora, hace explosión de luz, exploten luz, destella luz, como una explosión circular, como una explosión esférica, y empieza a quemar, y alumbrar e iluminar toda la dimensión de tu alma, todos esos seres que están ahí, empiezan a ser quemados y botados, destellos de luz, destellos de poder, destellos de fuerza, destellos de energía del Espíritu Santo, de santidad, destella, explota, quema todo ese lugar, quema todo esos seres, quema y saca todo esos seres de tu cuerpo, quema y saca todo esos seres de esa dimensión del alma, se van fuera, con el poder del Espíritu Santo, destellos de luz, hilárete, conviértete en un sol de luz, conviértete, sientes energía, sientes el poder, destellos de luz, alrededor de ti, fuego en toda esa dimensión, fuego en toda esa dimensión, luz y poder en toda esa dimensión, mira como todo sale lejos, como todo va desapareciendo, como todo se va quemando, como todo se va desintegrando, como todos esos seres que te ataban están desintegrados, como salen, como se van. ahora, destellos de luz, para todos esos malos recuerdos, malos deseos, todas esas memorias que no sirven, y que dañan tu corazón, destellos de luz, destellos de luz, destellos de fuego, mira como se quema, todo a tu alrededor, mira todos tus recuerdos, mira a las personas que te hicieron daño, como todos esos episodios son quemados, mira todo lo que está a tu alrededor, que está siendo y ardiendo en llamas, está siendo disuelto y suelto y ardiendo en llamas, todo está siendo devorado por el fuego y la luz, todo es una sola, color dorado, de llama y de fuerza, de luz, dorado y blanco, todo, todo el lugar se volvió dorado y blanco, de las expansiones de luz que estás haciendo, de nuevo, expansión de luz, explosiones de luz, explosiones de fuego, disuelvan todo mal sentimiento, disuelvan cualquier portal que tenga, disuelvan cualquier cosa que haya atado mi cuerpo a cualquier ser, disuelvan cualquier atadura que tenga en mi alma, disuelvan cualquier ser que me haya esclavizado, disuelvan cualquier cadena, disolución completa, disolución absoluta, purificación total, luz, explosión de luz, explosión de fuego, explosión de luz, fuego y poder, todo explota, luz, fuego, poder, todo explota en tu interior. todo. Ahora empieza a bajar, la energía de tu ser, empieza a disminuir y quédate con la luz del Espíritu Santo, y enfrente siempre el Espíritu Santo tiene tus manos tomadas, disminuye, disminuye, disminuye tu luz, para que puedas ver ahora, cómo es ese lugar, está quemado, o no tocó la vegetación, no tocó el agua, no tocó la playa, cómo está, Ahora, co-creemos este lugar. Espíritu de poder, con su Espíritu Santo, denos el poder de co-crear, esta dimensión de mi alma, quiero que mi alma sea, así. Dile cómo quieres que sea la dimensión de tu alma, donde tú habitarás, donde tu alma reposará. Hazla como tú quieres. ¿Quieres que se mire un atardecer eterno? Hazlo. ¿Quieres que siempre se mira como el amanecer? Hazlo. Pon las montañas que quieras, o quieres que sean valles. ¿Quieres que sean bosques? Mira hacia atrás de ti. ¿Qué mira? ¿Tienes ala, o no tienes ala? Solo, míralo. Si no tienes, está bien. Si tienes, también está bien. Disfruta. Mira a tu alrededor. ¿Quieres poner un lago cerca, o no? ¿Quieres tener el mar cerca, o no? Co-crea tu lugar. Míralo, para que, de ahora en adelante, así sea, el espacio y la dimensión de tu alma, donde podrás entrar, a vivir, tus momentos de meditación, y de expansión de tu alma. ¿Quieres que haya sol? ¿Quieres que anochezca, y amanezca? ¿Quieres que a ratos sea de día, y a ratos de noche? ¿Quieres cuando duermes también sea de noche? Dilo, Dilo, Co-crea, hazlo, prepárate. El Espíritu Santo en este momento va a soltar, poco a poco, tus manos. las va a soltar y las está soltando poco a poco sientes esa luz, ese sol que tienes frente de ti con su fuerza, con su poder y con su resplandor está ahí contigo ahora, gentilmente pídele si puede sellarte en el nombre del Dios Altísimo si puede sellarte y te haga un hijo suyo si puede vivir contigo pídele y dile Espíritu Santo del Dios Altísimo haga una conexión continua y permanente entre usted y yo para que siempre esté junto a usted para que me guíe para que trabaje conmigo para que me fortalezca para que me llene de su paz de su amor, de su misericordia para que me ayude a desarrollar mi potencial a conocer mis talentos a conocer mis dones lo que usted ya me regaló y los otros espíritus del Dios Altísimo ya me han regalado le agradezco y le pido que more aquí conmigo y me ayude con el espíritu de amor del Dios Altísimo para que esté conmigo para que esté conmigo me aconseje me acompañe y me haga una conexión fuerte con usted le agradezco y se lo pido Espíritu Santo en el nombre del Dios Altísimo fuerte de toda vida le pido me ayude a ser su hijo desde hoy hasta la eternidad ayúdeme a trabajar con usted para hacer todo lo que soy para lo que he sido creado y para lo que estoy aquí en esta vivencia ayúdeme a ser ayúdeme a estar ayúdeme a vivir como un hijo hija suya gracias le agradezco infinitamente por esta meditación por tanto amor por tanta paz gracias 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 respiraremos profundamente profundamente y exhalamos lentamente cinco inhalamos profundo y exhalamos cuatro inhalamos profundo y exhalamos tres inhalamos profundo exhalamos 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 inhalamos profundo profundo exhalamos uno inhalamos profundo exhalamos al amor, cero. Puedes despertar lentamente, abre tus ojos, despacio, profundo, despacio, lentamente, poco a poco. Tómate todo el tiempo que necesites, poco a poco, lentamente, despacio, despacio, prepárate para escribir todo lo que pasó en tu meditación, escríbelo, todo los detalles, escríbelo. Termina de despertar, despierta, despierta, 100% tú, 100% tu alma, 100% tu ser, despierta, despierta. Amén. 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 Amén.